El sistema de salud que dieron todo de sí para salvar vidas. Priorizamos la salud, pero lo hicimos protegiendo el sistema económico. Pusimos al Estado al servicio del cuidado de la gente, de los empleos y de los ingresos. Creamos la asistencia al trabajo y la producción. Ayudamos a las empresas y millones de trabajadores pudieron mantener sus salarios mientras las fábricas, oficinas y comercios estaban cerradas. Con el ingreso familiar de emergencia, auxiliamos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Más de 9 millones de personas recibieron el auxilio. Otorgamos créditos blandos a pequeñas y medianas empresas para que pudieran sostenerse. También otorgamos créditos blandos para que el consumo no cayera. Cuando la pandemia empezó a ceder, creamos el previaje para dar impulso a los sectores más castigados en la emergencia, la hotelería y el sector gastronómico. Con la guerra que disparó los precios de la energía, enfrentamos un nuevo dilema. Debimos decidir si preservábamos las reservas monetarias y parábamos las importaciones de insumos o garantizábamos las importaciones de insumos para no detener la producción y el trabajo. Optamos por defender la producción y el trabajo. Y fue la mejor opción para nuestro país. Mientras el mundo sufría cortes programados y veíamos a las grandes capitales apagadas, atravesamos el invierno con las fábricas produciendo sin alteraciones y con los hogares argentinos con un suministro ininterrumpido. Ante la sequía, que nos privó de 23.000 millones de dólares, apostamos a administrar las divisas para asegurar la importación de insumos que garantizaran la producción. La tasa de inversión, otra vez que el dilema, la tasa de inversión del primer trimestre fue la más alta de los últimos 15 años. La actividad económica está 7,5% por encima de lo registrado en 2019. Casi el 67% de la capacidad industrial instalada está siendo utilizada, el registro más alto desde 2016. La Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022. El empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos. El lapso más prolongado de creación de empleados observado en la democracia. El empleo industrial es el más alto de los últimos 6 años. Con el empleo aumentó el consumo y así registramos 30 meses consecutivos de crecimiento. El consumo privado hoy es un 10% mayor que antes de la pandemia. El mercado de trabajo continuó mejorando los indicadores. La conflictividad laboral observada en nuestro mandato ha sido la más baja de los últimos 12 años. La tasa de desocupación presentó niveles mínimos en términos históricos 6,2%. El total del empleo registrado llegó a niveles máximos desde 2012 con 13.320.000 personas ocupadas. Con la ley 27.570 promovimos nuevas tecnologías, generamos valor agregado, fomentamos el empleo de calidad y aumentamos las exportaciones de las empresas basadas en el conocimiento. Para reforzar el proceso de recuperación del poder adquisitivo, jamás suspendimos ni pusimos topes a las negociaciones paritarias. Eliminamos el impuesto a las ganancias para quienes trabajan. En esa misma dirección, cuidamos el consumo y el comercio. Con el plan Ahora 12, contando solo los primeros 7 meses del año que termina, las ventas del programa alcanzaron un nuevo récord en operaciones. Esto implicó un aumento superior al 100% con respecto al mismo periodo del año 2022. Para garantizar un desarrollo justo y federal a lo largo de todo nuestro mandato, transferimos recursos económicos a las provincias. Hace apenas una semana, transferimos 230.000 millones de pesos a las provincias para que lo destinen al pago de sueldos y aguinaldos. El gobierno entrante encontrará en la caja del Estado Nacional más de un billón de pesos. La ciudadanía merece saberlo, porque cada peso le pertenece. En materia de energía, gracias al Plan Gazar, incrementamos los niveles de producción de gas. Argentina logró un nuevo récord de producción de gas no convencional en Vaca Muerta y alcanzó más de 62 millones de metros cúbicos diarios. La minería alcanzó nuevos récords en creación de trabajo y en exportaciones. El sector marca 29 meses consecutivos con incrementos interanuales en la cantidad de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las exportaciones de minerales representan hoy el valor exportado más alto desde el año 2013. Promovimos la tecnología en materia agrícola. Aprobamos y lanzamos el trigo HB4, que le permite a la semilla crecer en condiciones de estrés hídrico. Hoy esa semilla transgénica, desarrollada científica y tecnológicamente en la Argentina, ha sido aprobada en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Australia, en Nueva Zelanda. Ahora, estamos orgullosos de haber impulsado la investigación científica y tecnológica. Tuvimos la inversión más federal de la historia en materia de ciencia y tecnología. Argentina no está condenada a vivir importando tecnología. Tenemos científicos y científicas de probada calidad para despregar la tecnología que necesitamos. Así lo prueban los múltiples reconocimientos internacionales en todas las disciplinas. Impulsar nuestra ciencia es un imperativo para vivir en este siglo XXI. No es justo ni inteligente retrotraer a la Argentina a las lógicas del siglo XIX. La salud de argentinos y argentinas ha vuelto a ser una prioridad para el Estado. En el año 2021, la tasa de mortalidad infantil registró el nivel más bajo que se recuerda, llegando al 8 por mil. Es el índice más bajo de mortalidad infantil de toda nuestra historia. Ese dato significa miles de vidas que se salvan y tienen futuro. Este descenso de la mortalidad infantil se explica, entre otras acciones, por el impacto de la ley de los mil días que hemos impulsado y sancionado para la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y durante la primera infancia. Este gobierno acompañó las transformaciones que reclamaba la marea del feminismo en las calles. Y así logramos hacer historia. Conseguimos sancionar el aborto legal, seguro y gratuito. Era una deuda de la democracia, siguiendo el camino de ampliación de derechos individuales que tuvo tantos avances en distintos tramos de nuestra democracia y que debemos continuar. Con la sanción de la ley y la implementación de la educación sexual integral, logramos en apenas dos años un descenso del 40% en la mortalidad materna como consecuencia del embarazo terminado en aborto. Y se redujeron a menos de la mitad los embarazos en niñas y adolescentes. También en nuestro gobierno avanzamos en los derechos de las personas trans y avanzamos en el fortalecimiento de las políticas de cuidado con los aportes jubilatorios para las tareas de cuidado. La construcción en todo el país de jardines maternales y centros de primera instancia y el envío de la ley de licencias paternales. El futuro habita en nuestras escuelas y hemos trabajado para que la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad llegue a todos y a todas. Construimos jardines, universidades, entregamos libros de textos, distribuimos cerca de dos millones de becas progresadas. Es una historia de guardapolvos blancos que ha llevado a los hijos de nuestro pueblo a las universidades públicas y a lo más alto de la vida científica del mundo. Gracias al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, tenemos un sistema de seguridad social sólido y confiable. Durante nuestra...